Ayer le dábamos cuenta de este programa que implementó, fíjese, le decíamos, el municipio de Jojutla, un programa para asistir a la gente en materia de nutrición. Se ha demostrado que la mayoría de las personas que han fallecido de coronavirus COVID-19 ha sido porque tenían otras enfermedades derivadas de una mala alimentación. El 80% más o menos de estas personas han fallecido por tener malos hábitos alimenticios y tener diabetes, hipertensión u otro tipo de enfermedades. Por ello, hay que estar fortalecidos, hay que tener buena salud para que si por alguna circunstancia nos llegamos a contagiar, bueno, hay que darle a nuestro organismo herramientas para poder defenderse de esta nueva enfermedad. La nutrióloga Suheili González comentó que los morelenses estamos acostumbrados a comer frijoles, tortillas, carne, pero no incorporamos las frutas ni las verduras. Además, consumimos muchos productos elaborados, muchos procesados, y por si fuera poco, refresco, alcohol, llegan pues a generar obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades que ya hemos mencionado. También recuerda que esta situación es especialmente grave en los adultos jóvenes de entre los 20 y los 35 años de edad, por lo que llama a participar en este programa o si no cada uno de nosotros debemos vigilar lo que comemos. Afectan demasiado a nuestra población. A nivel nacional, el 73% padece de obesidad y el 76% de sobrepeso. Algunos de nuestros mayores riesgos aquí, pues es que en la zona sur tenemos mayores pacientes con obesidad, con hipertensión, que viven con diabetes. Entonces, es una población mayor en riesgo y tenemos más riesgo en adultos jóvenes de 20 a 35 años con mayor número de obesidad y sobrepeso. Gracias. Gracias.